Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. El secretario de Infraestructura, Julián Camilo Pote, se entrega un balance sobre los distintos pavimentos que esta secretaría ha desarrollado en el municipio. También da a conocer el por qué no se ha pavimentado una vía en el barrio Santa Anita. El secretario de Infraestructura, Camilo Pote, dio a conocer un poco sobre los proyectos que han gestionado hasta el momento, donde afirma que se ha realizado la pavimentación en algunas calles del casco urbano y que por medio de otras actividades esperan iniciar con este proceso en otros barrios que lo requieren. Desde la Secretaría de Infraestructura manejamos básicamente dos ramas principales, que es el tema de mejoramiento y mantenimiento de vías y el tema de energía. Hablemos del tema de vías. El componente de vías en Santander de Quilichao y en todo el país es muy importante porque es un sector transversal que tiene que ver con los productos, con los estudiantes, con la comunidad, con el desplazamiento. En este orden de ideas están los proyectos que son urbanos, que a la fecha estamos terminando la ejecución de pavimentos en el casco urbano. Estamos haciendo la formulación de proyectos para la gestión de recursos para el pavimento de al menos 20 calles nuevas en el casco urbano. También mencionó el programa de autogestión, el cual ha sido una ventaja demasiado grande para la administración municipal, donde trabajando de la mano con la comunidad se han logrado las obras de pavimentación en algunos barrios del municipio. Estamos en la formulación del proyecto para autoconstrucción para vincular a la comunidad, con la cual aspiramos al final del año a haber pavimentado unas 15 cuadras con la participación activa de la comunidad y obviamente la intervención del municipio. En materia rural estamos trabajando fuertemente en el mantenimiento de las vías, donde hemos querido como colocar un sello especial y es que lo que intervengamos lo dejemos muy bien hecho. Nos interesa dejar carreteras transitables donde se mejore bastante la movilidad en la zona rural. En ese orden de ideas hemos logrado atender vías en diferentes sectores del municipio. Es de aclarar que el programa de autogestión es un proceso que se desarrolla a largo plazo. Por este motivo da a conocer a los habitantes del barrio Santanita 3 el por qué no se ha realizado la pavimentación en este sector. Santanita fue, tres cuadras de Santanita 3 fueron priorizados y fueron beneficiados por autoconstrucción. Que sea este el medio y la oportunidad para decirle a la comunidad que las obras son demoradas. Cuando uno quiere beneficio tiene que incomodarse un poco. Yo hago una analogía, cuando usted quiere hacer una remodelación en su casa le toca rinconarse al menos un mes o dos meses en una pieza mientras remodela el resto de la casa. Así es cuando estamos haciendo pavimentos. Claro tuvimos que cajear, surgió un daño en un sector con tubería del acueducto, ya se subsanó. Ahora vamos a empezar a construir la estructura, a echar el material de base, pero para poder obtener beneficio es necesario que nos incomodemos unos días. Nosotros no podemos pretender que nos acostemos a dormir y mañana nos levantemos con la calle pavimentada, porque es que la maquinaria del municipio no está exclusivamente dispuesta para uno o dos proyectos. Esa maquinaria tiene que atender todas las necesidades de infraestructura vial, tanto del casco urbano como de la zona rural. Si usted es una de las personas interesadas en tomar el proceso de autogestión o desea dar a conocer algún problema de alguna obra, puede acercarse a la Secretaría de Infraestructura donde le indicarán el debido proceso que se debe de realizar por medio de una petición. La Secretaría de Infraestructura